La verdad es un gran gusto hacer esta inauguración Hoy, aunque es de forma virtual, saludarlos y desearlos todo lo mejor para un exitoso arranque y muchos negocios conjuntos en la zona de Tampico En el 2017 lanzamos la iniciativa de expansión geográfica la cual consistía en abrir o duplicar nuestra presencia territorial con 10 oficinas en aquel momento nos dimos cuenta que el proyecto resultó sumamente exitoso y no nos conformamos con duplicar, sino que agregaríamos 15 más para quedarnos con presencia física en el territorio mexicano con 25 puntos de contacto en los 32 estados que tiene la República muy entusiasmados de llegar a Tampico y procedemos con el corte de listón para ser oficial el momento Estoy feliz y agradecida con ustedes de acompañarnos desde varios puntos del Estado feliz de estar en este proyecto y sé que seguiremos haciendo grande a Alianz Tampico con el apoyo de todos ustedes La verdad es una experiencia inolvidable en este 2020 la pandemia no nos paró y pues a buscar esos 6.000 agentes productivos para el 2026 Muchísimas gracias, bienvenidos a Alianz nuevamente y con mucho cariño cuídense mucho Contar con la oficina en Tampico nos ayuda a que tanto al cliente como a nosotros los agentes les dé certeza de que la compañía va a estar con nosotros Que nos permite darle mayor valor, una mejor experiencia a nuestros clientes de servicio, de atención y del tamaño y de la fuerza que tiene la compañía Me encanta la marca Alianz Me ha abierto mucho las puertas aquí en el mercado de Tamaulipas en lo que yo manejo que es el ramo de daños nada más Una marca que cuenta con productos altamente diferenciados El mejor producto de Alianz es Optimax Plus debido a que es un plan de largo plazo y ayuda a nuestros clientes a tener atractivos rendimientos y disponibilidad de capital en caso de que necesite La relación que hiciste entre Alianz y la fuerza de eventos es fantástica siempre hay ese trato humano, cálido Alianz tiene también un aspecto muy humano, muy sensible que hace todo esto, que Alianz sea la mejor alternativa para promotores y para agentes hoy por hoy Estoy contenta de que por fin se abra la oficina en Tampico y que podamos agregarnos más agentes aquí para que vean que podemos hacer muchas más cosas por la plaza y le vamos a echar todas las ganas para que así sigamos avanzando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video